qué manera de estrenar intro a hey 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 qué tal a todos mi nombre es abimelec y este es el primer episodio ya luego después de ese anuncio de un año en youtube quería hacer un intro nuevo bueno de hecho hice un intro nuevo lo vieron lo acaban de ver díganme qué les pareció si les gustó por favor manita arriba a este vídeo suscríbanse que por ahí les estaré comentando cómo lo hice cómo hacer el suyo y vienen muchas cosas pero hoy no vamos a hablar de nada de eso hoy vamos a hablar pues de lo que ves en el título y no me malentiendas todo lo que está sacando esta cámara es una barbaridad es una sorpresa enorme me quedo pensando es dónde está la sorpresa con respecto a algo que no la haga la cámara soñada es como el tercer vídeo tal vez cuarto no estoy seguro que hacemos de la canon eos r5 y todo esto sin siquiera haber salido sin siquiera tener una fecha de lanzamiento simple y sencillamente como primero con especulaciones luego como nos soltaron un poquito como nos fueron soltando más ahora ya nos han soltado pues diría que prácticamente todo lo relacionado a vídeo o en fotos no han hablado gran cosa pero todo está impresionante entonces cuando quiero decir que dónde está la sorpresa me refiero a siempre las canon tienen algo como que hubo esto está brutal pero hubieran hecho tal cosa pero 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 y pareciera que esta cámara no lo tiene aunque ahora que me quedo pensando tal vez la sorpresa sea el precio ya pues ahora sí antes de tirar lo nuevo vamos a hablar de todo lo que conocemos a la fecha de este vídeo con respecto a esta cámara 12 frames por segundo short speed mecánico 20 frames por segundo electrónico toda una ráfaga 2 carl slots no conocemos o por lo menos no conocíamos qué tarjetas son las que van a llevar 8k full frame vídeo el 8k hasta 30 frames por segundo y todas sus versiones de vídeo tanto en 8k como 4k como 1080 como ya todas con abrofocus ok qué pasó que salió nuevo vídeo 8k raw en silo que 10 bits de color 4 2 2 esa es la primera explosión de mi cabeza literal porque falta más aparte después de él el silo que el canon también tenemos el perfil hdr pq es también 10 bits de color 4 2 2 ambos codec h 2 6 5 adicional a eso 4k 120 frames por segundo es la primera mirables creo que la primera de slr también es a la primera cámara fuera de las de cine que te graba 4k full frame a 120 cuadros por segundo o sea es impresionante ya el premio se lo llevó canon son los primeros en tenerlo hay que testear a ver qué tal está todo pero allá tienen las especificaciones y realmente esto me emociona mucho no por la cámara en sí pero eso significa que el resto de las marcas tienen que apurarse tienen que correr y llegar al paso no puede ser que sea porque si se dan cuenta hoy en día ahorita mismo sacando todos los rumores de esa cámara a un lado la eos r la zeta 6 de nikon la alfa 73 de sony todas esas cámaras tienen especificaciones parecidas unas son mejor que otras en otras en puntos específicos pero al fin y al cabo estamos en una época en la que podemos decir que todas las cámaras son buenas entonces no va a haber una cámara que esté por acá por la nube y todas las demás en el piso va a estar así un momento pero evidentemente todas esas marcas ya están planificando y todas se pasan los chismes así que quiere decir que todas estas marcas van a subir su nivel para poder estar a la par y no les voy a mentir el 8k no es tanto lo que me me llama la atención porque si queremos filmar en 8k aparte de tener que manejar todo ese tipo de de archivos a los pesos de esos archivos y el tipo de computadoras para poder editarlos o sea ok hice mi vídeo en 8k lo exportó en 8k pero no todo el mundo lo va a ver en 8k entonces es como que no es tanta la emoción para mí del 8k es muy bueno tenerlo ahí es espectacular mi emoción es el 120 en 4k o sea eso fue como que así mismo así mismo fue por cierto faltaba una pequeña información más el dual card slot ya tenemos nombre y apellido de las tarjetas una va a ser una CF Express igual que las que tiene la 1DX Mark III lo cual tiene sentido digo tienes que manejar 8k y un slow mode de 4k o sea que había que tener una tarjeta súper veloz y la otra es una SD que más que más no tenemos fecha todavía no hay fecha de lanzamiento obviamente como está el mundo el lanzamiento va a ser pues online pero todavía no tenemos fecha de nada unos dicen mayo alguna parte de mayo finales de mayo otros dicen junio yo no voy a especular mucho en eso simplemente estaré pendiente estaré focus y de ahí entonces veré pues cuando salga hacer un video reacción que les puedo decir esto está cambiando el juego sumamente impresionante las especificaciones estoy todavía como que donde está la sorpresa pero lo más seguro de la sorpresa sea el precio otra vez te pregunto dime qué te pareció el intro y pues nada nos vemos tal vez pasado pero nos vemos pronto hasta luego como si Gracias.